Música Buenas tardes amigos oyentes nuevamente otra edición de su programa Exegir en Conred Radio que se transmite todos los viernes de 14 a 15 horas con una duración de 60 minutos estamos aquí acompañándolos este es un programa de la Escuela de Estudios en Gestión Integral de Riesgo de Conred un espacio académico científico para la gestión integral de riesgo a los desastres en Guatemala que planteamos diferentes temas que nos pueden contribuir a ese proceso de enseñanza a ese proceso de profesionalización y como un aporte de cada uno de los docentes e invitados que tenemos en la cabina el día de hoy pues va a estar con nosotros el licenciado Roberto Santiago que también ha brindado la clase de teoría de género dentro de la Escuela Superior de Gestión Integral de Riesgo licenciado buena tarde muy buenas tardes Abdulio es un gusto estar aquí con ustedes muy buen provecho a todos los oyentes esperamos sea de su agrado esta hora con el licenciado Abdulio y con mi persona aquí que puedan aprender bastante claro que vamos a aprender bastante el día de hoy queremos tratar de ese trabajo de la teoría de género en la educación superior en la gestión integral de riesgo podemos comenzar a preguntarnos ¿cuáles son los conceptos claves a tomar en cuenta para la teoría del género? bien Abdulio a mí me gustaría empezar leyéndoles los dos primeros títulos o capítulos de la Constitución República de Guatemala para ir dándonos un pincelazo de qué es la teoría del género y dice en el título 1 que se refiere a la persona humana y fines y deberes del Estado en el capítulo 1 y es único capítulo en el artículo número 1 dice protección a la persona el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a su familia su fin supremo es la realización del bien común y en el artículo 2 dice deberes del Estado es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y esto nos lleva al título 2 de la Constitución que dice derechos humanos y en el capítulo 1 del título 2 dice sobre los derechos individuales en el artículo número 3 el derecho a la vida el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción así como la integridad y la seguridad de la persona y esto nos lleva al capítulo de los más importantes para comprender qué es la teoría del género y es el artículo número 4 donde dice libertad e igualdad en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos el hombre y la mujer cualquiera que sea su Estado civil tiene igual oportunidades y responsabilidades y niega y ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición menoscabe que menoscabe su dignidad y los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí entonces con estos conceptos, con estos artículos de la Constitución le podemos dar inicio a tratar de desglosar qué es la teoría del género o sea que es parte elemental el artículo 4 de la Constitución parte elemental es elemental que lo tomemos en cuenta para poder comenzar a definir el camino para la elaboración de la teoría de género correcto porque el artículo 4 de la Constitución dice que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades y la dignidad entre uno y otro es igual a nivel legislativo en la Constitución de la República esto nos lleva a la pregunta que usted me hacía me gustaría empezar a los conceptos me gustaría irme un poco más para atrás y para poder entender estos conceptos hay que ver lo que son las identidades de cada persona y hay tres identidades que son factores claves para comprender la teoría del género la número uno es la identidad cultural la identidad cultural es aquel conjunto de valores, normas que están estructuradas con roles sociales que un grupo dominante de la sociedad los establece y uno se identifica con ellos y con esa identificación uno pasa a ser parte de una identidad cultural esta identidad cultural nos lleva a algo más macro que ya hablamos a nivel nacional que es la identidad nacional y la identidad nacional no es nada más que aquel sentimiento es un concepto de pertenencia a una colectividad histórico cultural es la suma de costumbres y la suma de culturas que van a crear la identidad nacional y esto consta de una organización social y política con rasgos de cosmovisión definidos cuando me refiero a cosmovisión definidos me refiero a que va a una línea de bien común donde en el concepto de nación para todo el pueblo estamos buscando lo mejor estamos buscando que vayamos hacia el bien común ¿verdad? muchas veces decimos es que nosotros tenemos o en el término general individual a veces decimos es que tenés un estereotipo o la sociedad está estereotipada correcto usted nos podría explicar en términos generales ese término que son los estereotipos para ir concluyendo la identidad por darle seguimiento la identidad de género y es aquí en identidad de género donde la identidad de género no incluye aspectos netamente biológicos pero si incluye los aspectos de estereotipo entonces es la orientación sexual y aquel rol social que se está jugando a través de los estereotipos ¿por qué? porque los estereotipos son caracterizaciones que las personas le hacen al ser humano entonces empieza el estereotipo de el flaco, la gorda, el chino, el negro, el esto entonces esos estereotipos hasta cierto punto pueden ser discriminativos o pueden ser ya algo que ya enmarca a una persona en un sentimiento ya no de pertenencia sino que de exclusión entonces estereotipar también conlleva a tratar de ir eliminando ese racismo o esa discriminación que estamos teniendo como sociedad entonces en la teoría de género se toman muy en cuenta los conceptos de estereotipos para no ir cayendo a las desigualdades y a la falta de respeto a los derechos de una u otra persona que eso de los estereotipos es algo muy común en nuestra sociedad cuando usted decía ahí viene el flaco, ahí viene el gordo o como decimos comúnmente viene el negro, el chino cuestiones a nivel general que utilizamos y parte de los estereotipos también ya está a nivel mundial que la mujer tiene que tener una medida 60, 90, 60 o que el hombre tiene que estar musculoso o que la mujer tiene que ser le vendan a uno la imagen de cada mujer de anuncio con aquel cuerpo espectacular y a eso ella es estereotipar a la sociedad y eso crea problemas sociales un poco más profundos como la bulimia, enfermedades de salud que la gente quiere ser como ese estereotipo que le venden a uno y la gente se ensaña en tratar de ser así tal vez él físicamente, biológicamente no puede ser de esa característica interesante los conceptos que estamos sobre esta teoría del género el día de hoy vamos a ir a un corte musical mientras tanto le recordamos que están en su espacio Esegir en Conradio y el tema que estamos tratando el día de hoy es la teoría del género en la educación superior en la gestión integral de riesgo y les hacemos un recordatorio que también nos pueden seguir a través de las redes sociales arroba Esegir en Twitter y Esegir Guatemala en Facebook y el teléfono de cabina 23 85 41 50 y también a través de la página de Conrad y regresamos después de este corte musical Comunícate con nosotros 23 85 41 50 Conrad Radio Comunícate con nosotros Ya que sería la idea de la pierna Fui ¡Gracias! 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 La Secretaría Ejecutiva de Conred te invita a participar en el Tercer Festival Cultural por una Guatemala Resiliente en conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Este sábado 11 de octubre, desde las 8 horas en la Plaza de la Constitución, se llevarán a cabo actividades culturales y lúdicas para niños y adultos, exposiciones y grupos musicales. Para mayor información, visita el www.conred.gov.gt diagonal festival 2014. Estamos en el espacio CIGIR en Conred Radio y el día de hoy estamos con el licenciado Luis, el licenciado Roberto Santiago, quien estamos trabajando en la teoría del género, en la educación superior, en la gestión integral de riesgo. Y para ir como dejando un poquito más claro, el licenciado, ¿cuáles son los conceptos claves para entender o para tener en cuenta en esta teoría? Sí, la teoría del género tiene aproximadamente unos cinco conceptos que son claves para, o fundamentales para entenderla, ¿verdad? El número uno es el concepto de patriarcado, es un concepto que no muchas personas lo toman en consideración, el cual dice que es la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, en el cual los varones tienen la preeminencia, ¿verdad? Este concepto de patriarcado se refiere a cuatro aspectos, el número uno es la falta de independencia económica, en el cual esto quiere decir que el hombre es el que tiene que tener el poder económico, y la mujer tiene que estar dependiente de ese poder económico, ¿verdad? Está la división sexual del trabajo, esa división sexual se refiere a que la mujer no puede ocupar cargos o tener puestos laborales donde recibe una remuneración económica. Igual. Igual, se refiere más que nada a que la mujer está sometida a labores de la casa, a cuidar hijos, y que no puede tener una relación de dependencia la verdad con una empresa, una institución, ¿verdad? Está la división sexual del trabajo remunerado, en el cual vemos los comparativos de los sueldos que tiene, por decirle un ejemplo, una persona que es gerente general, hombre, y un sueldo que va a tener una mujer. No son comparativos, el hombre siempre gana más o tiene mayor... Tiene otras prebendas. ...prebendas que la mujer, entonces el sueldo mínimo para un hombre, a pesar de que la ley dice que hay un sueldo mínimo, tal vez en algunas empresas el hombre gana mejor. Entonces, esa es la división sexual del trabajo remunerado, ¿verdad? La violencia doméstica, el acoso sexual y la violación es parte de este patriarcado, porque el hombre se cree dueño, o se cree que tiene el derecho de poseer a la mujer y incurre actos de violencia para poder someterla, ¿verdad? Y la prostitución. La prostitución se viene dando desde tiempos muy antiguos, desde antes de la Biblia, ¿verdad? Y se ve a la mujer como un objeto. Se ve como algo que uno puede comprar con dinero y que va a hacer para satisfacer necesidades del hombre, ¿verdad? Eso sería lo que es el patriarcado. Y el patriarcado nos lleva a un término que es el machismo. El machismo es la subordinación a la mujer, de la mujer hacia el hombre, correctamente, con violencia física y psicológica. Entonces, el hombre machista lo que busca es tener el poder de jerarquización, el hombre encima de la mujer, ¿verdad? Y esto asocia unos elementos que son bastante interesantes, como lo que constituye la base a la homofobia. El hombre machista normalmente va a ser homofóbico. La homofobia es el temor o el miedo al homosexual, ¿verdad? Y también tiene la característica de que rechaza cualquier comportamiento femenino. Alguien machista le va a decir a usted vos no te sentes así, sentate como hombre. O mira, los hombres no lloran, los hombres aguantan. Y son esas, ahí sí que esas explicaciones que le dan a la postura machista, ¿verdad? Para seguir entendiendo esto, nos vamos al lado del feminismo. Feminismo es un término que ha estado confundido últimamente y que creen que es que la mujer está encima del hombre. Y no es así. El feminismo es la lucha por la igualdad. Esto nace como un movimiento en las mujeres a finales de los años 60, 70, donde la mujer empieza a luchar por su igualdad ante la ley, ante el laboral, ante la casa y todo, junto con el hombre, ¿verdad? Y se configura como un proyecto de emancipación al sistema patriarcal machista. Pero no quiere decir que se va a configurar como que la mujer va a estar encima del hombre. Porque cuando nos vamos al feminismo fundamentalista, ya estamos caiendo prácticamente con un feminismo tipo machismo, donde la mujer cree que puede abusar del hombre. Exactamente. Y las ideas de autonomía e igualdad es lo que busca el feminismo, ¿verdad? Esta es una corriente que nace a finales de los años 60, 70. En Estados Unidos se da más que nada. Y la mujer lo que busca es su espacio dentro de la sociedad, ¿verdad? Su espacio y jugar un rol social que se le permita tener las mismas prebendas que va a tener un hombre, ¿verdad? Tenemos después el tema del androcentrismo. Y hay personas que... Es que el androcentrismo ¿y eso qué es, verdad? El androcentrismo es la visión del mundo o de las relaciones sociales centradas en el punto de vista masculino. Entonces nos damos cuenta de que la gente que ha teorizado que ha hecho escritura de que teoriza o hace estudios es un hombre. Entonces... Y esa educación de ese estudio que se hizo es la que se imparta a nivel mundial. Entonces el hombre... No hay un punto de vista femenino. Y esto incluye sesgos raciales, ¿verdad? El androcentrismo incluye sesgos raciales. ¿Por qué? Porque la mayoría de teóricos son de características de raza blanca o de ojos claros o canches y tienen también lo que es de clase social. Que la gente que tiene el acceso al poder económico es la gente que instaura el tipo de educación que se va a recibir y cómo se va a recibir, ¿verdad? Y este es un problema social porque no se ve el punto de vista de la mujer, sino que solo se ve el punto de vista del hombre. Entonces hay que hacer una equivalencia en ese aspecto, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta en los mandamientos religiosos, ¿verdad? La mayoría son San Pedro, San Pablo, San Juan, todos son varones, ¿verdad? Son hombres. Igual cuando se hacen las teorizaciones y los estudios. Esto ya ha ido cambiando un poco más. ¿Por qué? Porque la teoría género ha ido abriendo los espacios para que la mujer participe también. Y hay mujeres muy capaces que son teóricas que han hecho las investigaciones y también salen para adelante, ¿verdad? Tenemos el caso de Guatemala, nuestra premio Nobel es Rigoberto Menchú, una mujer. Hoy, el día de hoy, le dieron el premio Nobel de la paz a una mujer que es de Pakistán que se llama Malala, ¿verdad? Entonces ya el espacio de las mujeres en el mundo ya se ha ido abriendo un poco más. Usted, bueno, tal vez dentro de lo que nos habló, la violencia física es más palpable, pero dentro de los términos que nos hablaba puede existir una violencia de tipo psicológica, ¿podría darnos un par de ejemplos de cómo puede darse esa violencia psicológica? La violencia de tipo psicológica se da nada más que con la subordinación, la subordinación de decirle a la mujer mira, tú no sos capaz de ir a cortar madera, mira, tú no sos capaz de ir a ganar más que yo al mercado. Entonces el hombre empieza a influir psicológicamente en la mujer, hacerla sentir de menos. Entonces esa violencia psicológica también tiene que estar controlada para no llegar a un machismo. y es aquí donde encontramos también entre la violencia psicológica y la violencia física, ¿verdad? El término de la misoginia. La misoginia es la aversión u odio hacia las mujeres. Entonces esto asocia el desprezo hacia el sexo femenino. O sea, alguien que es misógeno no tolera el sexo femenino. Entonces creen que la mujer es un objeto, es un sirviente de su satisfacción. Y también busca como liberar esa dependencia femenina. Entonces hay muchos hombres que dicen es que mira, ¿a qué? Es una prostituta, mano. Le dice así a alguien, ¿verdad? Entonces para un hombre misógino todas las mujeres son prostitutas menos su madre. Porque la mamá es quien le dio la vida y es la única mujer que respeta. Pero trata de desprenderse de esa dependencia femenina, ¿verdad? Que no haya la dependencia de es que necesito de una mujer para comer, necesito de una mujer para ganar dinero. Se trata de deshacerse de eso. Y con esto nos conlleva el término de sexismo. Que el sexismo incluye estereotipos, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Y es un prejuicio o discriminación sexual o de género. Y esto asocia elementos como los estereotipos en los roles sociales. El hombre tiene que ir al trabajo o la mujer se queda en la casa. El hombre es el fuerte y la mujer es la débil. El hombre se viste de celeste y la mujer se viste rosada. Y establece los parámetros de las bases biológicas. El hombre es el que más fuerza tiene para ir a hacer tal tarea y la mujer no porque la mujer es débil. El hombre no llora. La mujer se puede llorar. No seas nena, vos le dicen alguna vez. Entonces, ahí hay sexismo porque están estereotipando a una persona que por su debilidad lo están comparando con una mujer. Y ese sexismo no puede ser porque es una discriminación o un prejuicio hacia el sexo o el género. Al género. El licenciado Santiago, entonces aquí ya caemos a que tendríamos que una explicación de qué es la orientación sexual. Ya hemos hablado de hombre, de mujer, de estereotipos. Entonces, tendríamos que llegar a definir qué es una orientación sexual. Perfecto. Empecemos definiendo lo que es orientación sexual y es el patrón de atracción sexual erótico, emocional o amoroso a determinado grupo de personas definidas por su sexo. Léase bien, determinado grupo de personas definidas por su sexo. Y asocia la característica de que la orientación sexual es de elección voluntaria, es libre. A mí nadie me está diciendo usted tiene que tener su orientación sexual que sea heterosexual. Cada quien es libre de elegir su orientación sexual. Tiene dos aspectos. Tiene el aspecto de concordancia, que la concordancia se refiere a cuando el varón concuerda entre su orientación sexual y su género. Entre el masculino con la heterosexualidad. Y que concuerda también en sus formas de desenvolverse en sus roles sociales. Y la discordancia. Cuando el sexo biológico no concuerda con su género. El sexo biológico puede ser mujer y no concuerda con el género que va a tener hacia el exterior que debería de tener una orientación sexual heterosexual buscando un hombre. Sino que busca a una mujer. Y esto se agrupa en tres grupos como le comentaba. El heterosexual, el homosexual y el bisexual. Eso es lo que estaríamos hablando de las orientaciones sexuales que existen. Y las orientaciones sexuales que existen empezamos por la heterosexual que es la predominante a nivel mundial ¿verdad? Y la orientación sexual que caracteriza el deseo y atracción hacia personas del sexo opuesto. Usted es heterosexual cuando su atracción va hacia una mujer. Y o podemos hablar de lo que es la homosexualidad. La homosexualidad y el lesbianismo es la atracción sexual afectiva o emocional hacia personas del mismo sexo. El hombre con un hombre y la mujer con una mujer. Por ahí van las orientaciones sexuales. Y la bisexualidad que es otra de las tres características importantes que se caracteriza por la atracción sexual, erótica, emocional por personas de ambos sexos. Hombres y mujeres. Y que aparte de eso lo que busca la bisexualidad es tratar de anular esa tensión que existe entre homosexuales y heterosexuales. Entonces yo voy a ser homosexual para ver si puedo o con un hombre o puedo con una mujer y no soy ni homosexual ni soy lesbiana. Entonces trata de buscar de anular esa tensión que hay entre esas dos orientaciones sexuales. Tenemos una orientación sexual un poco ya más estudiada que es la transexualidad. Esa transexualidad es la convicción por la cual una persona se identifica con el género opuesto a su sexo biológico. Y normalmente esa consta de discordancia de lo que le comentaba en las orientaciones sexuales es entre la identidad de género y el sexo biológico y normalmente buscan modificar su sexo biológico o su aparato reproductor. Ejemplo un transexual es aquella persona que es hombre biológicamente nace como como varón y busca convertirse en una mujer porque su identidad de género es de mujer y su discordancia en su en su orientación sexual va para la mujer. Entonces ahora con el avance tecnológico que han habido y el avance médico ya se pueden hacer operaciones de cambio de sexo. Entonces a pesar de que es un hombre se puede quitar su sistema reproductivo masculino que es el pene y convertirse en un sistema reproductivo que no va a reproducir lógicamente pero que va a ser la vagina. Y tenemos lo que es la orientación sexual transgénero que es la conducta que se diferencia de la identidad de sexo binario el sexo binario es hombre mujer a una persona que difiere de su sexo biológico y se usa el crossdressing el crossdressing es cuando yo soy transgénero yo soy un hombre pero me voy a vestir como mujer entonces intercambio el papel de vestimiento no me voy a vestir como un hombre sino que como una mujer o usa lo que se le llama el genderqueer que el genderqueer es esas vestimentas como estrambóticas que son raras como lo que usó la esta famosa Lady Gaga cuando ella sale en sus shows usa ese tipo de vestimentas entonces estas personas su sexo biológico es hombre pero su identidad va más a una mujer y se agüisten como mujer y pueden haber muchos aspectos por los cuales estas personas decían una de estas cinco orientaciones sexuales gracias licenciado vamos a ir a nuevamente a un corte musical pero después vamos a a hacernos la pregunta que diferencia hay entre sexo y género recuerden que están en su programa Esegir en Conred Radio y el tema que estamos tratando el día de hoy es la teoría del género en la educación superior en Esegir con el licenciado Roberto Santiago y ustedes pueden también comunicarse a través de las redes sociales arroba Esegir en Twitter y Esegir Guatemala en Facebook y el teléfono de cabina el 23 85 41 50 y pueden también seguirnos a través de las redes de Conred y vamos a esa pausa musical Escríbenos radio arroba conred punto org punto gt queremos saber de ti Conred Radio conred Radio ¡Gracias por ver! 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 nuestras sociedades, a qué grupo dominante pertenecemos nosotros, entonces socialmente cómo se comporta la sociedad, en el caso de Guatemala por ejemplo todavía somos una sociedad muy homofóbica, no toleramos o no aceptamos que hayan personas que no tienen nuestra orientación sexual, seamos heterosexuales, no las toleramos, pero en países como Holanda, Francia, España, ya la legislación misma del país ya cambió y ahí ya toleran hasta las distintas orientaciones sexuales y toleran también ya en la legislación ya está establecido el matrimonio entre personas de orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, en este caso la homosexual, entonces tenemos que ir viendo en ese paradigma cómo está constituida nuestra sociedad y hasta qué punto vamos nosotros a poder abrir el espacio a esas personas, tenemos el paradigma cultural que la cultura castiga muchas veces, culturalmente nosotros somos muy conservadores, tenemos el proceso de conquista de los españoles que eran de religión católica muy marcada y todavía nosotros seguimos conservando esas pautas de la iglesia y no nos damos cuenta que culturalmente la iglesia ha sido la mayor institución patriarcal que hay, es un hombre que es el papa el que la administra, es Jesús el hombre, entonces cuando vemos la estructura de la iglesia es patriarcal y nosotros seguimos bajo ese mismo estamento de patriarcado, ¿verdad? tenemos la histórica que es el proceso en cómo ha ido evolucionando la teoría de género o el papel de género y podemos empezar a marcar esto desde finales de la primera guerra mundial, en eeuu se ve el movimiento de las mujeres que son las que tienen que tomar el rol productivo porque la mayoría de hombres están en la guerra, ¿verdad? entonces la mujer tiene que ver de qué forma puede absorber la carga económica de la casa y ahí es donde la mujer se empieza a abrir el espacio a través del siglo 20, llegamos a la segunda guerra mundial con el movimiento de homosexuales en eeuu donde se crea el movimiento lgtb que es el movimiento de lesbianas, transexuales, transvestis y homosexuales, ¿verdad? donde lo que piden es un espacio público el licenciado tenemos una una intervención a través de nuestro 23 85 41 50 vamos a escuchar la pregunta y para que le demos respuesta. Adelante, buena tarde Adelante, la escuchamos una consultita toda la teoría que está explicando el licenciado me parece sumamente interesante y él hablaba sobre romper paradigmas en una sociedad que la definimos como homofóbica, como machista y algunas otras condicionantes más incluso a sexistas desde los dos puntos de vista femenino y masculino ¿cuál sería la mejor estrategia para ir rompiendo con eso? porque teoría sobre género hay miles condiciones sobre género hay miles, definiciones sobre género hay miles ¿cómo conjuntamos todas esas y hacemos que empiece a cambiar nuestra propia dinámica social? ¿cuál es el mejor elemento? ¿cuál sería la mejor estrategia? ¿cuál sería la mejor dinámica para poder empezar a romper eso? insertando el tema desde los adultos, insertando el tema desde los niveles educativos iniciales ¿cuál según la experiencia del licenciado sería la mejor fórmula para poder no solo quedarnos con esa teoría sino poder hacer prácticas que realmente nos lleven o nos encaminen por lo menos a cambiar una dinámica social existente ahora mismo gracias y me encanta el programa, feliz día gracias buen día licenciado sí, con lo que preguntaba la señora, señorita creo que tenemos que empezar desde el hogar, desde la casa cambiar esa cultura de educación hacia nuestros hijos ¿verdad? ya subiendo un poco más adelante en los años lo que tendría que ser la forma de educación por eso yo me refería al principio a los tipos de identidades y la identidad cultural, la identidad nacional la identidad cultural lo marca mucho a uno por el concepto de la forma en donde uno se va criando ¿verdad? el primer aspecto es la casa, el segundo aspecto es el colegio, la escuela el tercer aspecto es la universidad para los que tienen acceso a la universidad o los distintos grupos sociales de ahí es donde uno va empezando a entablar su identidad cultural entonces para poder cambiar y para poder darle un espacio más amplio a la teoría del género tenemos que tomar en cuenta y romper ese paradigma que decía que tenemos que empezar desde nuestra casa si yo tengo un comportamiento machista con mi esposa mi hijo que está viendo ese comportamiento lo va a tolerar como algo normal y para poder cambiar eso, que eso se corte ahí socialmente hablando yo tengo que parar ese comportamiento y hacer que mi hijo trate a la mujer de igual forma no puedo darle prebendas más a mi hijo hombre que a mi hija mujer ¿por qué? porque ahora estoy creando una desigualdad legalmente como les leía al principio del programa la constitución de la República de Guatemala lo establece tanto hombre como mujer somos igualitarios en derecho y en responsabilidad pero culturalmente en Guatemala seguimos teniendo ese estamento paradigmático social y cultural muy marcado de que el hombre es el que manda de que el hombre es el que tiene acceso al rol productivo de que el hombre delega funciones al rol de gestión y eso lo podemos ver en un matrimonio cuando se dan las zarras, el sacerdote dice el hombre entrega las zarras a la mujer y la mujer es la encargada de administrar la casa con el dinero que el hombre lleva ya sólo hablando de eso ya estamos hablando de que ahí hay un tipo de patriarcado se está creando el patriarcado dentro de la misma casa y hay hombres que se valen de eso para decir yo soy el que traigo el dinero aquí, tenés que obedecer entonces tenemos que romper esa cadena que nos está llevando a hacer que la teoría de género no se pueda desenvolver de la forma en como se debe yo les decía que ya en países un poco más avanzados socialmente hablando como Holanda, Francia, España ya tienen la legislación, no sólo es una legislación escrita en libro, ya se aplica entonces eso ayuda a que la mentalidad de las personas se abra o sea ya dejar de ser homofóbico porque si soy homofóbico, cualquier actividad homofóbica que yo desarrolle contra una persona homosexual me va a llevar a purgar una pena puedo ir yo a la cárcel por daño psicológico o por daño físico el problema aquí en Guatemala y la forma en como podemos eliminar y ir expandiendo la teoría de género es muy amplio hay muchos campos que ver, el campo político es uno de ellos hasta ahorita, después de casi 200 años de independencia que llevamos tenemos a la primera mujer vicepresidente en Guatemala que es la licenciada Roxana Valdés entonces el espacio se ha empezado abriendo en el campo político en el campo económico, si nos damos cuenta, los mayores dirigentes de las empresas de Guatemala son hombres, entonces también empezamos a darle esa oportunidad a las mujeres de que dirijan porque la mujer también tiene la capacidad de dirigir, tiene la capacidad de organizar tiene la capacidad de administrar, tienen la capacidad de producir ¿por qué? porque si nos damos cuenta en el caso de las maquilas la mayoría de mujeres están únicamente para producir el producto pero quien dirige y administra la empresa es un hombre y hay muchos otros ejemplos como ese ¿verdad? entonces tenemos que empezar a romper esa cadena que nos tienes que ahí sigue subordinados a toda la sociedad y empezar a abrir un poco más la mente y la aceptación dejar de ser excluyentes, dejar de ser racistas, dejar de ser etnicistas ¿verdad? porque si somos de esa clase de personas, esta cadena no se va a romper entonces es desde ese punto de vista que tenemos que empezar a cambiar lo que es la teoría de género ¿verdad? licenciado hay muchas preguntas, mucho que hablar sobre este tema, sobre esta teoría pero ya para finalizar quisiera pedirle a usted que nos dijera ¿cómo se vincula este tema de la teoría de género en la profesionalización sobre gestión integral de riesgo en la escuela superior? bien, se vincula de una manera muy amplia la gestión integral de riesgo es ir a prevenir ¿verdad? el riesgo y ver el riesgo como algo que puede ser tratable de antemano y no esperar a que ocurra el trabajo en la correde es salir al interior, monitorear ¿verdad? y se topan de que cuando uno sale al interior en Guatemala tenemos 22 culturas distintas o 22 lenguas o 22 comunidades distintas entonces poder implementar la teoría del riesgo aquí es hacer un estudio ¿verdad? de ver el sistema de relaciones de poder que hay entre esas comunidades y las desigualdades que vamos a ver entre hombres y mujeres eso nos va a servir para poder aplicar las herramientas que llevamos a las comunidades y saber por dónde empezar, saber cómo empezar a tratar ¿por qué? con una comunidad de ancianos que son el máximo órgano rector entonces para poder entrar ahí tenemos que hacer un análisis y ese análisis implica tres situaciones en la estructura implica el análisis situacional en dónde yo me encuentro ahorita cómo puedo hacer la introducción para tratar el tema el análisis de condición en qué condiciones me encuentro yo y se encuentra el lugar a donde yo voy a ir o la persona que estoy tratando o la comunidad que estoy tratando y tres, la posición en qué posición voy yo si a mí me llevan ante una ante el mayor consejo de alguna comunidad como culpable mi posición ahí va a ser inferior pero si me llevan como una persona que yo tengo la posición de lograr llegar, de explicar de tratar de prevenir alguna situación de riesgo ¿verdad? me van a tratar de una forma distinta entonces esas tres características hay que tomarlas en cuenta la situación, la condición y la posición y esto para poder implicar el poder de relaciones que se están jugando ahí entre las comunidades, entre las personas y entre uno mismo ¿verdad? con las demás personas ¿por qué? porque si no lo que va a determinar si no se hace ese estudio si no se hace un análisis previo va a llegar a decir, mire usted me hace para allá usted para allá y usted para acá va a llegar a implicar una desigualdad ¿por qué? porque tanto la mujer se va a sentir desigual si usted la llega y le dice mire usted se va a este bus que va directo a la capital que usted le dice al hombre no, usted se queda aquí hasta el último bus entonces el hombre se va a sentir en situación de riesgo el hombre se va a sentir excluido entonces hay que organizar lógicamente se tiene establecido de que primero van niños, ancianos y mujeres y después los hombres ¿por qué? porque el hombre tiene la capacidad de poder ayudar en una situación de riesgo también las mujeres pero la mujer por ser la persona que se encarga del rol reproductivo que hablábamos se le da una mayor prioridad para que pueda salir de una situación de riesgo Gracias licenciado el tiempo se nos ha agotado le agradecemos el espacio que nos ha brindado para estar aquí con nosotros en este viernes y pues le hacemos la invitación para que en una próxima nos acompañe y nos amplíe más sobre esta teoría que es importante que como parte de esta profesionalización sobre gestión de riesgo pues la tomemos en cuenta y como usted dice que la pongamos sobre todo en práctica en nuestra vida diaria sobre todo en la profesión que realizamos entonces le agradecemos su estadía aquí con nosotros en esta hora y esperamos tenerlo en una próxima Amigos oyentes hemos llegado al final de su programa de la Escuela Superior en Gestión Integral de Riesgos es un espacio académico-científico en el cual pues tratamos temas como el que trabajamos el día de hoy sobre la teoría de género y recuerden que todos los viernes a partir de las 14 horas estamos aquí con ustedes y ustedes también nos pueden seguir a través de ESEGIR arroba ESEGIR en Twitter y ESEGIR Guatemala en Facebook y también con los teléfonos que ustedes pueden integrarse a ese proceso académico de la Escuela Superior 2014 al 23 24 08 00 extensión 14 06 con la señora Noelia Bucaro repitiendo el número 23 24 08 00 extensión 14 0 0 con la señora Noelia Bucaro y también pueden comunicarse para pedir más información a través del correo electrónico nbucaro arroba con red punto org punto gt nbucaro arroba con red punto org punto gt y ustedes pueden participar en todas las redes sociales que con gusto les daremos más información que tengan ustedes una feliz tarde nos escuchamos el próximo viernes y recuerden que ESEGIR es más que educación feliz tarde para reporte de emergencias llama gratis al 1566 a las 24 horas del día con Red Radio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!